9 de mayo, San Pacomio. Pacomio nació en el Alto Egipto, en el seno de una familia pagana que vivía de acuerdo con los usos y costumbres de la sociedad del imperio romano. A la edad de 20 años, San Pacomio fue enrolado contra su voluntad en el ejército. Sin embargo, su carácter independiente y su fuerte personalidad le crean conflictos con sus superiores, y eventualmente es encarcelado. En prisión, el joven soldado conoce a un grupo de cristianos que había sido arrestado, y le impresiona vivamente su caridad y su tranquilidad de espíritu. Al ser liberado, San Pacomio se integra a una comunidad cristiana al sur de Egipto, donde recibe el bautismo. Ahí descubre que su verdadera vocación es llevar una vida ascética, y decide peregrinar en soledad. En el año 320, en Tebenisi, la actual Dándara, a la orilla derecha del Nilo, San Pacomio fundó un monasterio, del cual se convirtió en su primer abad. La leyenda cuenta que el sitio le fue señalado por un ángel, que también le transcribió la rígida y hermosa regla que habría de seguir la orden. Al ir juntándosele adeptos, la fama del monasterio se propagó rápidamente, y el monasterio creció. En aquella época, la idea de una comunidad de monjes era nueva, pues hasta entonces se acostumbraba al retiro solitario de los ermitaños. Al morir, San Pacomio dejó un legado de nueve monasterios para varones, con una población de nueve mil monjes, así como dos conventos para mujeres. Todos ellos eran autosuficientes, pues producían lo necesario para subsistir sin necesidad de contacto con el mundo exterior. Estas son algunas reglas de San Pacomio. Cuando aquel que ocupa el primer lugar haya golpeado las manos, recitando de memoria algún pasaje de las Escrituras, para dar la señal del fin de la oración, ninguno tardará en levantarse. Por el contrario, todos levantarán al mismo tiempo. Se ocurre que durante la Salmodia, las oraciones o las lecturas, alguno habla o se ríe, desatará al instante su faja e irá a ponerse delante del altar con la cabeza inclinada y los brazos caídos. Después que el padre del monasterio lo haya reprendido allí, repetirá esta misma penitencia en el refectorio, cuando estén reunidos todos los hermanos. Nadie será enviado solo para tratar un asunto fuera del monasterio, sino que se le dará un compañero. El que cocina no comerá antes que los hermanos. San Pacomio nos enseña que la fortaleza de carácter es un don ejemplar que puede ser transmitido. San Pacomio nos enseña que la fortaleza de carácter es un don ejemplar que puede ser transmitido.